El lunes anduvimos con la vicepresidenta recorriendo todas las direcciones dependientes del municipio y ninguna supo darnos una solución o una, digamos, dónde dirigirnos o qué hacer con esto. Aparentemente hay un gran vacío legal en esto y bueno, acá hay que trabajar para ver qué se puede hacer porque el barrio realmente tiene muchos perros sueltos, hay muchos vecinos, dueños que no son responsables de los animales y se están realmente volviendo muy molestos los animales porque ha pasado que voltean a vecinos que van a trabajar en moto, bicicleta, han mordido gente, chicos y hay muchos perros sueltos, mordedores y los vecinos se están haciendo lo desentendido y bueno, desde el organismo del municipio, que es Sonosi, dicen que ellos no tienen nada, o sea, no tienen algo legal como para acudir y hacer algo con respecto a eso, ¿no? Así que, no sé, nosotros vamos a revisar las ordenanzas y bueno, vamos a ver qué se puede hacer aparte de salir a hablar con los vecinos de que traten de mantener los animales adentro de los patios o buscar la forma de que no salgan a morder al vecino.